Y he hecho la mía también. Hostia. Hostia, la firma. Yo he hecho una firma también. Un brócoli o un helado, pero al final... Es que era muy de DNI la firma. Y ahora he puesto sobresalto y un heladito. ¿Tú vas a Madrid, Samantha? ¿Cuándo nos dirán quién va a cada ciudad? Samantha. Ha pasado de mí directamente. No quiere ni escucharme. ¿Tú vas a Madrid? Yo a Madrid no. Hombre. No, muchacho. Ay, espero que me lleven a Valencia. ¿Qué hago yo en Madrid? ¿Qué se me ha perdido a mí allí? Pues... Madrid está chulísima. Valencia ya tiene Movista. Movista, Samantha... No, yo no quiero a Valencia. No se vienen mis amigos. Que viven en Valencia, hombre. Tu amigo va a tener que hacer mucha cola, tío. Como vay a Valencia, no vengáis... Mierda. ¿Pero si no tienes? ¿No importamos? Si no tienes, ¿por qué inventas? Marta Herranzi... ¿Por qué mi acta? Como no vengas te mato. ¿Por qué mi acta? Mira. Ya. ¡Uh! ¡Firmote! Me encanta. Me encanta. Me encanta. La mía... No lo más que me lo has dicho. Y ahora es así. ¿La has pintado? Sí. ¿La has recortado? Sí. Está bien. Está bien. ¿Esa es la firma rápida? Esta es mi firma de ahora. ¿De ahora? ¿Lo entiendes? Sí. Hugo Cobos. No. Gerard, tú la tuya la deberías cambiar. Y una S de Cobos. Para firmar, porque la tuya es súper... ¿Te gusta esta? Rafa R. A mí no. A mí no. Rafa R. La mía también es una mierda. A ver. Bueno, es de médico. Ok. ¿Qué coño pone aquí? Nada. ¡Ya está! ¡La tengo! ¿Qué pinta más mala? A ver. Espérate. ¿Vale? Espera. Yo soy paciente. No. ¿En serio qué hago? Tiene que ser muy rápido. Muy fácil. Yo la hago súper rápida. Hostia, puedo firmar AR. Como Ana Rosa. Quintana. ¿Quintana? Es que estoy por robarle la firma de mi padre. Robé la firma de mi padre. Yo se lo hice a mi madre. Mi firma es la de mi madre porque se la robé de pequeña. Qué buena gente eres. Espérate, espérate. Ya está, la tengo. Rafa. ¿Qué? ¿Cambiamos de página? Vale. ¿Cambiamos de página? Me da una... A ver. ¿Pero por qué me quitas cuando estoy yo firmando en la hoja? Lo que me lo quita. ¿Ves? Igual que antes ellos. ¿Por qué? Una rama de trigo. ¿Por qué me lo quitas ellos? Si estoy firmando yo... ¿Por qué no cojo un boli y una hoja? Vale, lo he cogido al azar. ¿Qué pasa? Pues coges tu otro cuaderno. Es de la gala 2. Sí, sí. ¿Y el boli? No sé qué haces. No, ahora no lo alterno. Niño, chico. No. Ay, Dios mío. Yo no voy así. Yo no se casa con el tobillo. Esta. ¿Te gusta esta erre? Te gusta esta erre. ¿Qué te ha pasado ahora? No te he dado. No me has dado. Me ha parecido... No tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Y ahora? Te tiro café. ¿Para qué me tiras agua? Por ponerte en la trayectoria. Oye, esta no es tu guerra, ¿eh? Claro. Pero ¿y tú qué? ¿Pero a ti quién te ha dado vela en este entierro? Hombre, porque yo... Compadre, todo el rato igual. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué ya? ¿Te pasa algo conmigo o algo? ¿Qué pasa? Es que aunque llegue sopladora... Si tienes algo que decirme, me lo dices a la cara. ¿Te enteras o no te enteras? Pero tú eres gilipollas. ¿Qué te pasa? Es que ya me molestan a mí las cosas. Pero que yo te he dicho algo. No quiero gritar. ¿Que me molestan ya las cosas? Es que me molestan las cosas. Pero que no te he dicho nada, Hugo. Es que no me conocen de nada. Es broma. Pero vosotros me estás vacilando. ¿Tú a mí me ves de broma, acaso? ¡A mí te pongas parrucos! No, yo me he enfadado contigo, Hugo. ¡Qué miedo! Pero si yo estoy de broma... No, no me gustan estas bromas porque soy una persona que grito. Y he gritado... Oye, que te cojo, ven aquí. No, que me deses en paz. Estoy muy enfadada. Eh, Hugo. Yo no me quiero enfadar. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Venga, ya está, ya. ¡Ya está, ya! ¡Ya está, ya! ¡Tira para allá! ¡Ya está, ya, ya! ¡Ya estoy muy nerviosa! ¡Ya está, ya, 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 ya! ¡Venga, ya! A ver, ven aquí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Qué muchica! ¡Que no se le puede hacer! ¡8, 8 más! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡No! ¿Qué quieres que te haga con una y otra? ¿Me la vas a hacer tú? Sí, como tú no tienes personalidad. ¡Qué tonto! ¡8, 8 una mierda! ¡Eh, Flavio! ¿Querés que te dé algo de dinero para que me lo hagan mejor o qué quieres? ¿Eso qué mierda es? R, R, R. Y se ríe. ¡R, R, R! ¡Uf! Mal. CR, cristiano. ¡Lo tengo! La A al revés y la R. ¡La tengo, la tengo! ¡Al revés y la R! ¡La tengo, la tengo! ¡Al revés y la R! ¡La tengo, la tengo! Parece VR, cariño. Ya, la verdad. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto es! ¡La tengo! Una R y una A encima. ¡Fatal! ¡A ver! ¡Para! ¡Sí! ¡Sí! Está guapa esa, ¿eh? A ver. Poca broma. Eh, poca broma, ¿eh? A ver. Ana Rosa, no. Ana Rosa Quintana, no. Lo he dicho a mí. No, no. Qué mal, qué mal, qué mal. ¡Ay! Full commitment to everything. ¡Ay! Te ha dolido. Más fuerte. ¡La tengo! ¡Adelanto, adelanto, adelanto!